La Tata Tata La Tata La Tata La Tata Hoy Que triste para mí Que triste para vos A ver que ha tirado No es el foco Ni un vidrio No es una habitación Que luego No simuló La mancha ya se hacía Mordón Y para resistir De esa canción Que pronto Llegarías A tu corazón Un cuarto Para mí Un cuarto para vos Y la mitad de mis ojos Podría estar mejor Fui Tonto al descubrir Que el juego terminó En eso nadie Puede ser campeón Creí Poder atravesar Y luego Comenzar A dibujar Que temer En ese sentido En ese sentido Para resistir De esa canción Que pronto Llegarías A tu corazón Un cuarto para mí Un cuarto para vos Y la mitad Y la mitad de mis ojos Podría estar mejor Un cuarto para vos Y la mitad de mis ojos Y la mitad de mis ojos Podría estar mejor Un cuarto para vos Un cuarto para vos Un cuarto para vos